Que linda y bella es mi tierra, capital de la amistad Cruzada por el río Coco y bosque de pino y café La hermosa montaña de Somoto, que linda y azul se ve al sur El cacho en ovío, el cerro en la cruz, el cerro picudo y el cerrito inglés La piedra abate, el cañón de Sonís, el cerro del Arpa nunca olvidaré Este es una tierra de artistas, de fama internacional Don Mundo, Don Chico y Marquitos, ejemplos que recordar Cuidemos esta belleza, tesoro de gran valor El cacho en ovío, el cerro en la cruz, el cerro picudo y el cerrito inglés La piedra abate, el cañón de Sonís, el cerro del Arpa nunca olvidaré La rica rosquilla del norte, aquí se producen también Por manos muy laboriosas, tesoro de este país Quien bebe agua de mi Chihuiste, se queda viviendo aquí El cacho en ovío, el cerro en la cruz, el cerro picudo y el cerrito inglés La piedra abate, el cañón de Sonís, el cerro del Arpa nunca olvidaré Nunca olvidaré, nunca olvidaré